Esperamos darte la bienvenida nuevamente a Walt Disney World Resort. Cuando reabran nuestros parques y para administrar su capacidad, estaremos introduciendo un nuevo sistema de reservas para parques temáticos. Cada miembro del grupo de viaje mayor de tres años necesita tener una reservación para los parques y un ticket válido para el mismo parque en la misma fecha. Antes de hacer tus reservaciones para los parques, por favor, sigue los siguientes pasos. Ingresa o crea una cuenta Disney. Se puede crear una cuenta de Disney en línea a través de ComienzaTuExperienciaDisney.com. Como próximo paso, confirma que tu ticket para el parque esté vinculado a tu cuenta Disney y para cada persona del grupo. Si te hospedas en Walt Disney World, confirma que tu reserva de hotel Resort Disney también esté vinculada a tu cuenta My Disney Experience. Estarás listo para realizar tus reservaciones para los parques. Primero, crea tu grupo seleccionando las personas de la lista de familiares y amigos. Luego, elige una fecha. Elige el parque que deseas visitar. Elige el horario. Puedes llegar al parque con tu reservación entre el horario de apertura y el cierre del parque. Por último, revisa los detalles de tu reserva y confirma. Repite estos pasos para cada día que desees visitar un parque. Puedes ver tus reservaciones para los parques en la sección Mis Planes en tu cuenta de My Disney Experience. ¡Estás listo! Esperamos verte muy pronto en Walt Disney World Resort. ¡Gracias!